Ella es Jaqueline López, una mujer de 40 años que fue víctima de los implantes PIP, los cuales le generaron un cáncer de seno que hoy la tiene en grave estado de salud. Sin embargo, su drama se intensificó, según ella, por la negligencia de la EPS SaludCop, quien pese a su estado decidió darle salida de la clínica y cancelarle sus quimioterapias. Yo soy mamá de dos niñas, soy esposa, yo no puedo quedarme sin un tratamiento porque mi vida está en riesgo. Hace ya 20 días está sin la quimio y eso es matarla en vida. Entonces es una mujer que lucha por su vida y SaludCop se la está acortando. Asimismo, la EPS SaludCop se ha negado a pagarle los días de incapacidad a la paciente, además de no suministrarle sus medicamentos y alimentación. Tiene que tener una alimentación especial porque tiene un grado de nutrición bastante avanzado, donde SaludCop también negligentemente se demora en darle ese alimento especial por más de un mes, dos meses. Ella estuvo dos meses en cuidados intensivos y la remiten, la mandan para su casa con una traquetomía porque ella ya ha hecho metastasis a pulmón, entonces no puede respirar por sus propios medios. Gladys Arcila denuncia que la EPS intentó que los familiares de Jacqueline firmaran un documento para librarse de su responsabilidad. Le dijeron al esposo que firmara un documento que ella ya en dos meses moría. Jacqueline espera que SaludCop le devuelva su tratamiento de quimioterapia y no continúe poniendo en riesgo su vida.